Ella es Guadalupe Larios Ramos, quien fue vista por última vez hace tres años cuando por su noble corazón accedió a ayudar a un desconocido. Su familia acudió este jueves a la Fiscalía General de Puebla para cerrar la circulación de la 31 Oriente, con la finalidad de exigir avances en la investigación. El avance está totalmente paralizado, lo metieron a la hielera. El caso de Lupita no ha sido primordial para la Fiscalía. El caso de Lupita dejó sembrado en su sábana de llamadas, dejó mucha información donde se puede rastrear y obtener su ubicación certera. A tres años ya es un poco más difícil ir con ella, pero yo creo que haciendo una buena investigación. Con tristeza su familia narró que Lupita, como solían decirle, desapareció el 4 de mayo de 2018 en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en la ciudad de Puebla. Ella se dirigía al trabajo cuando un sujeto se le acercó para solicitar su ayuda, ya que un familiar había tenido un accidente en su hogar. Y desde entonces no se sabe nada de Lupita. Se la intercepta y le dice que si la puede acompañar a un domicilio, que su abuelita se acabó de caer, que si la podía ayudar. Mi hermana accede a ese llamado de ayuda, pedido. Desde ese día Lupita no aparece. Se vino a notificar 24 horas después a la Fiscalía, ya que nosotros supimos que Lupita estaba ausente en la casa. Nos hizo un protocolo de inmediato, no se hizo un análisis de video, no se llegó a los lugares para obtener camas de vigilancia. A Lupita se le olvidó, a Lupita se le dejó el olvido. Esta situación está afectando a su familia. Su mamá, su papá, sus hermanos, todos la buscan con desesperación. Pero los más afectados son sus dos pequeños de 6 y 9 años, los cuales están desamparados y únicamente piden volver a ver a su mamá. Muy difícil para mi madre, muy difícil para mis sobrinos. Dos hijos, dejó dos hijos de 5 y 7 años hoy en día. Ya tienen 9 y tienen 6. Es un tormento, es un tormento día a día. No podemos pensar en otra cosa que no sea mi hermana. La familia solo quiere saber qué pasó con Lupita, por lo cual están dispuestos a que en caso de que ella haya fingido su desaparición, reciba el castigo que la ley imponga. Lo único que desean es que se implemente un protocolo de búsqueda para hallarla con vida lo antes posible. Ni porque atentaban su vida por violencia de género, ni así fue buscada de inmediato Lupita. Lo que venimos a exigir es que ya sea buscada, que ya su carpeta de investigación ya no sea archivada. Simplemente lo que venimos a exigir en día de hoy. Tras la protesta, Rodolfo fue atendido por personal de la Fiscalía, quienes le mencionaron que el próximo martes podría platicar del caso con el fiscal, para así tener la atención que han estado demandando. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla, Noti 13.